Si Hitler no puede respetar las reglas, nosotros tampoco. Necesitaría mi equipo. Están... ¡No! Locos. Es justo lo que busco. Se trata de una misión no autorizada ni oficial. Si fracasamos, Inglaterra estará condenada a vivir bajo la bota alemana. Entonces dije, ese no es un perro, ¡es mi esposa! Es muy gracioso. Los de tu operación y tú son imprudentes. Aborta esta misión ya. Perdona, no podemos escucharte bien. Por favor, vete a la... Gracias. Adiós. ¡GAS!